Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo te llamas? Yo, Francisco. Francisco, vale. Bueno, Francisco. Francisco, ¿en qué trabajas? Yo, pues en la construcción. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo llevas en la construcción? Bueno, desde los 14 años. ¿14 años? No, desde los 14 años. Ah, vale, sí, sí. Y tengo 58. Entonces ya estamos hablando de 44. Claro. Vale. ¿Qué tipo de construcción haces? Nosotros de todo. Sí. Sí. Reforma, rehabilitación, obra nueva, todo. Vale. ¿Y con quién trabajas? Pues directamente con el cliente. Ah. ¿Pero en tu equipo? Trabajo con mi hijo y con un ayudante más que tenemos. Vale. Sí. ¿Y cuál ha sido el edificio más grande? Uy, uno de allí en el pueblo, uno de cinco viviendas. Vale. Sí. Que estamos sin comer todavía. Sí. Sí. Y pero normalmente trabajas en casas, ¿no? Sí, sí, sí. Adiestamente con el cliente y en casas particulares, sí. Sí, sí. Vale. ¿Y familia? ¿Tienes? ¿Tienes una familia grande? Bueno, normalita. Ah. O sea, la familia directa, pues una mujer y dos hijos y dos nietos. Vale. ¿Y hermanos? Hermanos tengo dos. Dos. Muy bien. A ver, tú pasatiempos cuando no estás trabajando. El fútbol. ¿El fútbol? El fútbol. Vale. ¿Y eres seguidor de qué equipo? Hombre, desde Real Madrid. Real Madrid. Vale. Vale. Normal, ¿no? A ver. Sí. ¿Y cómo va Madrid estos días? Esto está un poco jodido. ¿Sí? Está un poco chungo. Sí, pero vamos. Levantaremos cabeza. Vale. Sí. Ajá. Muy bien. Muy bien. Y a ver, hoy es viernes. Este fin de semana, ¿qué planes tienes? Pues este fin de semana tenemos planes, pues allí en el terreno, pues limpiar el almacén que tenemos con la herramienta. Ah. Más trabajo. Ah, más trabajo, sí. Vale. Aquí todos los fines de semana trabajando. Sí. Claro. ¿Y el descanso o cuándo? Por las tardes. Ah, vale. Sí. Por las tardes un ratillo. Sí. Ajá. O sea que... Pues muy bien. Muchas gracias. Y luego tu hijo va a explicar un poco de la obra que hacéis en la universidad. Que te explique el que está puesto más. Sí. Muchas gracias, Francisco. Un saludo a ti.